Paquitala del Barrio podría poner fin a sus presentaciones en vivo debido a complicaciones de salud. Así lo reveló su manager Francisco Torres. Esto es lo que se sabe. La salud de Paquitala del Barrio se ha empeorado desde unos años a la fecha, pues recientemente la cantante y su oficina de comunicación revelaron que sufre complicaciones con el nervio asiático, mismo padecimiento que le obliga a usar una silla de ruedas. Asimismo, la cantante tiene una úlcera gástrica que le ha impedido seguir con su vida de forma normal, por lo que su dieta y sus horarios de descanso se han vuelto más estrictos. Es por ello que el intérprete de rata de dos patas ha limitado sus presentaciones y apariciones en público, pues sumado a estos problemas ha tenido que recurrir a estar conectada a un tanque de oxígeno 24-7. Sus fans están preocupados por la salud de la cantante, pues desde inicios del 2023 se reportó un deterioro de su estado general, por lo que sus conciertos han sido pospuestos, cancelados y se ha tomado la medida de no programar más presentaciones. Ahora resurge el tema de su retiro, pues el manager Francisco Torres anunció que Paquita ya no se presentará en palenques, pues este tipo de eventos tienen un gran impacto en la salud de la cantante, confirmando que su último palenque será el próximo sábado 1 de abril, cuando ofrezca el último espectáculo de este tipo en la Feria del Caballo de Texcoco 2023. Francisco Torres aseguró que por el momento no tendrá más presentaciones, pues la gente cercana a la cantante y él mismo tienen como prioridad cuidar la salud de Paquita, pues la medida de conectarla a un tanque de oxígeno es para conseguir su completa recuperación. Eso sí, no descarta que en unos meses la cantante regrese a los escenarios, pero solo lo hará en ambientes controlados que no perjudiquen su salud, por lo que la recuperación de Paquita a la del barrio es primordial para retomar su vida artística. ¿Crees que sea el retiro definitivo de Paquita a la del barrio de los escenarios? Si fueras a uno de sus conciertos, ¿Qué canción te gustaría escuchar? Te leemos en los comentarios.